Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst our bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedacitas de Kim Chi. Yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos Double Trouble en Corea. Y el día de hoy hemos estado viendo que en YouTube hay muchos videos de leyendo comentarios malos. Así es, hemos visto que anda rondando, varios YouTubers lo están haciendo. Y la verdad es que probablemente ustedes por eso le dieron click al video. Por una parte, qué mala onda, pero por otra, gracias. Y como ustedes sabrán, Double Trouble está lleno de esos comentarios feos. Como que a nuestro canal le gusta a la gente venir a dejar comentarios feos. Y empezamos a tomar un modo más chill y dijimos, ¿por qué no en vez de hablar de comentarios feos? Vamos a hablar de comentarios positivos, ¿no? Porque ya últimamente en todos lados por donde veamos y por donde leamos y por donde escuchemos, hay muchísima, muchísima negatividad. Y la verdad es que eso ni nos gusta ni nos trae nada bueno a nadie, ¿no? Ni a ustedes ni a nosotros. Vamos a hablar de cosas buenas, de comentarios buenos. Diana y yo escogimos algunos comentarios de los videos que nos gustan mucho. Y en esta ocasión los vamos a hablar. Así es, ¿no? Obviamente son como feel good comments, ¿no? Esos que no les dices, ¡ay, bebé, lo amo! O cosas así. Entonces, pues sí, eso pensamos. En lugar de leer comentarios negativos para herir susceptibilidades, pues ¿por qué no a lo mejor leer comentarios positivos que nos hagan sentir bien? Sí, pues porque ya hay mucho odio en este mundo como para nosotros echarle otro pedacito. Así es, así que pues cambiamos un poco la dinámica y esperemos que disfrutan este video y que su comentario salga. Esto es de Vanna Chan GT. Dice, me encantaría darte un gran abrazo. Llevo viendo bastante tiempo sus videos y esto realmente me puso triste ya que te tengo un gran cariño, aunque no nos conozcamos en persona. Espero salgas adelante. Lucha, ojalá no sea de un año a cinco, sino muchísimos más. Eres una gran persona y siempre me ha gustado como has sido. Transparente, fuerte y valiente, entre otros. Espero te mejores muchísimo y te envío todo mi apoyo. Fuerza y vibras buenas. Y no te preocupes lo que digan las personas con malas intenciones. Sé que la gran mayoría te apoya y te quiere muchísimo. Saluditos desde Chile. Eran muchísimos comentarios, los buenos que llegaron, pero escogimos como, pues random. Escogimos varios. Y solo son comentarios que pues simplemente los escogimos por su positivismo y su buen mensaje y su amor. Sí. Este comentario es de Sofía Letura y dice, quiero decirte que mi hija de casi 15 años le encanta estar viendo videos de youtuber, pero al escucharte en este video es la primera vez que agradezco que las vea. Eres una guerrera y te felicito por tu fortaleza. Eres un ejemplo de lo real que es este medio. Algo que les falta al 99% de las personas que ya son muy famosas. Quiero que sepas que para Dios no hay imposibles y estarás en mis oraciones. De mexicana a mexicana, estoy contigo y gracias por compartir. Este es de Gaby Castillejo y dice, chicas, son las mejores. En verdad amo sus videos. Me encanta su forma de pensar. Ustedes me inspiran para seguir con mi meta para viajar a Corea. Las amo en verdad. Es de Elizabeth García y dice, hola, me llamo Elizabeth. Tengo 37 años y la sigo desde hace unas 3 semanas. Me encantan, son súper carismáticas y la verdad sus videos me inspiran a ser emprendedora. Las veo y me nacen unas ganas inmensas por viajar. A mis hijos les he platicado de su canal y el pequeño de 12 años también las ve. Les deseo abundancia y que Diana pronto recupere su salud. Eso es uno de los mensajes. Más que alguien diciéndonos, ay, son las mejores, me gusta encontrarme este tipo de mensajes donde la gente siente que nosotros podemos inspirarles a hacer algo diferente de lo que ya están haciendo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Esa es como una de las cosas más padres, sino que la más padre que nos ha dejado YouTube, ¿no? Que no solamente que nos digan, qué padre, amo sus videos y todo eso, claro que nos gusta. Pero, claro, nuestra parte favorita es eso, cuando nos dicen Me inspiraron y viajé a este lugar, ¿no? O ustedes me inspiran y quiero hacer pan para, no sé, para vivir o para ver. Ya me dieron una beca. Este es de Anet González. Dice, hola Diana y Gisela, no sé si me reconozcan, soy Anet de Chihuahua y a veces les mando mensajitos por Twitter o YouNow. Les quería comentarlo mucho que las admiro y que me han ayudado en mi vida. Aunque ustedes no lo crean, sus videos siempre me inspiran. Es algo difícil de explicar porque ni siquiera las conozco en persona, pero las siento muy cercanas a mí. Ayer por fin, después de más de medio año de espera, quiero me dar unos papeles para ser estudiante extranjera en China por un año. En una parte ustedes me ayudaron a tomar esa decisión. Sí, suena un poco loco, ¿no? Pero yo al ver sus videos decía, ¿por qué no? ¿Acaso un mexicano no puede triunfar en otro país? El punto es, Anet va a venir a estudiar a China, bueno, va a venir aquí al país vecino de China, porque nosotros lo inspiramos. O sea, ¿saben lo que eso significa? Nosotros cuando empezamos este canal no teníamos ni idea de verdad qué cosas así podían pasar. Pero el hecho de provocar el menor cambio en la vida de algunos de ustedes, simplemente componerlos de buen humor cuando tienen un día malo, eso ya significa muchísimo para nosotros. Así como dicen, aunque no nos conocen, nos tienen mucho cariño, aunque no lo crean nosotros también les... Sí, es recíproco, de verdad. Aquí hay uno de Marilyn Yurley y dice, Hola, me gustan mucho sus videos porque me inspiran a seguir mis sueños. Este es de Jessy Medimor, dice, Hola Diana, eres una persona muy valiente y fuerte. Me has enseñado que no importa si tenemos un año o toda una vida. Debemos vivir cada día como si fuera el último. Tratando cada día de realizar nuestros sueños. Creo firmemente en los milagros y pediré por el... Este es de Telly Maquilino. Dice, Dear Diana, I've seen your videos with your sister because you're both amazing. Your honesty and down to earth personalities and characters have made me a pedacito de kimchi fan. I wish you a well recovery y muchacha, espero que este mensaje te haga sonreír y te alegra el día como tú y tu hermana me han alegrado mis días. Esos mensajes como que a veces cuando nos sentimos mal, nos suben el año. Esta es una historia muy larga, así que voy a tratar de irlo leyendo... Como en resumidas cuartas. Hola, la sigo desde hace muy poco tiempo y nunca les he comentado. Me animé a escribir porque entiendo lo que estás pasando y algunas de las cosas que cuentan son muy similares a lo que yo tuve que vivir. El año pasado perdí a mi único hermano, no por culpa del cáncer, pero por una enfermedad neurológica. El año antes de perder a mi hermano, perdí también a mi padre de una manera muy rápida. Lo cual fue un shock para nosotros y creo que contribuyó a que mi hermano empeorara aún más y se fuera. Mi mamá y yo hicimos muchas cosas que los doctores ni las enfermeras querían hacer. Nos volvimos sus enfermeras. Básicamente su historia sigue y pues eso es justo lo que buscábamos. Buscábamos justo que gente que estuviera pasando por casos similares o por lo mismo, pues tuviera como alguien más con quien platicar, ¿no? Porque a veces no es lo mismo que platiques con tu familia o con... Amigos. O con amigos, o sea, y cuando lo platicas con alguien que está pasando lo mismo, aunque no lo conozcas, tienes como... creas un lazo muy extraño que te hace. Sí, hay una empatía genuina muy extraña que como que extrañamente te une de inmediato. Sí, te permite como hablar de esas cosas muy fácil. Bueno, este es de Mónica Torres. Dice, Gisela, me hiciste llorar. No sabes cómo ustedes han sido de ejemplo de superación y fuerzas. Esa forma en que han tomado de cada situación difícil. ¿Cómo han logrado mantenerse en un país distinto al suyo sin nadie más? Solo ustedes dos. Están en mis oraciones. Nunca pierdan la fe. Así de bonitos los mensajes. Para que no crean que nada más los regañamos. También ya era hora de hacer cosas bonitas. Este es de Bárbara Rojano Ramos. Dice, me parece increíble cómo es que dos seres que nunca he visto personalmente llegué a tenerles tanto aprecio y cariño. Es decir, no tengo palabras para explicarlo. Simplemente así fue. Vi un video y con eso bastó para ver los demás. Y de ahí no paré de seguirlas. No tienen por qué, pero nos comparten su vida y todos los pedacitos de kimchi estamos agradecidos de ser parte de ustedes. Este es de Vianey Fernández. Dice, en diciembre tuve una cirugía y en el post las encontré y me ayudaron a aguantar la cama y la inactividad. Yo en lo personal ahorita ando por el suelo, pero les envío mi mejor y más sinceras vibras. Dice, The Dress Moon. Esto es para que vean cuántos corazones están con ustedes sin que nos conozcan. Estamos no solo porque nos caigan bien, sino porque algunos hemos pasado o estamos pasando por una situación similar y sabemos lo difícil que es. Es fácil decir ánimo y es difícil escucharlo. Cuando sientan que decaen, solo recuerden cuántos corazones están así platiendo como los suyos, pensando en ustedes, pidiendo por ustedes y deseando lo mejor. Creo que es un cariño puro en donde no hay malicia y que sentimos desde lo más profundo. Pero eso, eso me cae bien, que la gente que nos sigue es muy como nosotros. O sea... Mucha gente se identifica. Mucha gente es muy como nosotros, loca como nosotros, se enoja como nosotros, dicen las cosas así sin pensarlo como nosotros. Y está padre. Preferimos eso a que nos vean porque tenemos una personalidad falsa que no existe en realidad. Claro. Porque es falsa. Este es de Gabriel Aguilar, dice... Muy buen blog, la verdad me entretienen bastante. Mis hermanas y yo tenemos muchas cosas en común con ustedes y nos caen súper bien. Saludos. ¿Ven lo que les hicimos? Nos ven muchos sets de hermanas. Muchos sets de hermanas y muchos sets de familias. Sí, eso está bien. Saludos a las familias. Este es de las ideas de Emilio. Dice... Hola, me encantan sus videos y quiero felicitarlas por ser tan fuertes y salir adelante a pesar de las circunstancias que les ha tocado vivir. Yo me identifico con ustedes. Mi historia es muy similar a la de ustedes. Mi hermana y yo también hemos salido gracias a nuestra gran mamá y a todo lo que nos ha enseñado de la vida. Que estén muy bien. Saludos desde Guadalajara, México. Vivan las mamás. Este es de Lauti Benjamín. Dice... Son unas geniales las dos. Las adoro mucho y son mi inspiración. Gracias a ustedes y a sus videos yo salí de mi depresión y tuve nuevamente ganas de vivir. Muchas fuerzas y saludos desde Argentina, chicas. Muy bien. Qué padre. Qué... O sea, ese comentario. Qué motivante es eso. Y... Claro, ese es uno de esos comentarios que te hacen, no el día, la semana. Claro, y son esos comentarios los que nos dicen no, pues hay que traerles cosas más padres. Pues también queremos dejarles algo, ¿no? Como personas, ¿no? Como por ejemplo, tengo un cuadro en mi cuarto que dice Your life is your message to the world. Make sure it's inspiring. que es como tu vida es el mensaje que le dejas al mundo. Así que asegúrate que sea inspiradora. Entonces nosotros, aunque sea un poquitito de inspiración, pero les queremos dar. Y por eso tratamos de... Estamos tratando de mejorar y de cambiar como esos aspectos que a lo mejor a veces les parece que somos como muy crudas, muy fuertes, así. Entonces, estamos tratando de... También por ustedes, de hacer las cosas mejor y de que vean contenidos más positivos en el canal, ¿no? Sí, exacto. Porque como les habíamos dicho, sobre todo a últimas fechas, vemos cosas muy feas por el mundo y mucha negatividad. Y la verdad es que eso, pues quieres que no te vayas gastando un poco. Entonces dijimos, si estamos haciendo un cambio tanto nosotros por dentro como en nuestras vidas y en el canal, pues ¿por qué no empezar a reflejarlo un poquito más y a ser todos más positivos, ¿no? Pues esos son todos los comentarios que teníamos por el día de hoy. Así es. Muchas gracias a todos por todos sus comentarios positivos, pero en especial a los que leímos el día de hoy. Y pues si no salieron en este video, a lo mejor en algún otro lo volvamos a hacer y ya sale su comentario. Así es. Y pues no olviden de darle like al video si les gusta ser felices y no amargados. Y también recuerden de suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartir el video con todas las personas que crean que esto les puede ayudar. Así es. Y recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Double Trouble en Corea. Estamos en Instagram. Estamos en Twitter. Estamos en Snapchat. Y también en YouNow. Nos vemos en el próximo video. ¡Piang!